Hola amigos, este es un nuevo video sobre el tema de la inteligencia y sus diversas relaciones. En este caso lo voy a denominar al video la inteligencia y los piquetes. La palabra piquete está atribuida en este video a los cortes de calles o de rutas que organizan personas como señal de protesta por algo. El origen es en los países anglosajones, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, donde al comienzo del trabajo industrial, de las fábricas, se explotaba de manera tremenda a los trabajadores, no había límite en la jornada laboral, bueno, en el siglo, fines del siglo XIX. A raíz de esas circunstancias y de los trabajadores para pedir sus derechos, hacían huelgas. Y la huelga era una forma de protesta. En ese momento la única que tenían los trabajadores. Y para que la huelga sea fricaz, se armaban grupos de personas, de huelguistas, delante de las fábricas para impedir que los trabajadores que no estaban de acuerdo con la huelga, los llamaban los rompehuelgas, entraran a la fábrica. Y eso fue el origen de los piquetes. Después se empezó a divulgar la forma de protesta de piquete, no solo a la entrada de las fábricas en una huelga, sino después como protesta en cortar calles o caminos o rutas. Bueno, este tema viene a consideración, porque aquí en la República Argentina, los sectores de derecha y de ultraderecha, están haciendo una feroz acometida contra los piquetes de trabajadores. Aclaro, piquetes de trabajadores. Después voy a explicar, porque hay otro tipo de piquetes a los cuales la derecha y la extrema derecha no los critica de la misma forma. ¿Por qué se están organizando desde hace ya muchos años en la República Argentina piquetes, es decir, reuniones de trabajadores que protestan por algo, generalmente por carencias, hay motivos diversos, y cortan calles en las ciudades? Ya en este momento voy a hacer la división. Hay otra forma de piquete hecho por los sectores ricos y súper ricos, los dueños de tierras que hacen lo mismo en rutas con elementos de labranza, de trabajo, tractores sobre todo. Con esos tractores cortan rutas e impiden el tránsito por la ruta. Este tipo, entre comillas, piquete, hecho por los ricos y súper ricos, los dueños de tierras que también reclaman algo, no es criticado por los sectores de derecha y de ultraderecha, ni se los menciona siquiera. Y es también un corte de ruta hecho por ricos. En cambio, los cortes de calles hechos por los pobres, sí, son tremendamente criticados. En mis videos sobre la inteligencia, yo analizo cómo podemos usar esta poderosa herramienta que tenemos los homo sapiens, los seres humanos, que es la inteligencia. Bueno, cuando hay un piquete, voy al piquete de los trabajadores que cortan calles o reclaman a ministerios, delante de edificios de ministerios, reclaman sus derechos o su falta de derechos o problemas agudos. Por ejemplo, en estos momentos hay muchos piquetes de trabajadores que cortan calles y reclaman ante el Ministerio de Trabajo sobre que no les envían a los comedores escolares y a los comedores comunitarios de gente que no tiene recursos, gente completamente en estado de indigencia, que cada vez es mayor el estado de indigencia, que van a comedores comunitarios. En esos comedores, por lo menos, tienen alimentos. Bueno, se hacen piquetes reclamando alimentos para esos comedores comunitarios, por ejemplo. Y cortan calles. ¿Qué dice la derecha y la extrema derecha? Que eso atenta contra el derecho de tránsito, atenta contra el derecho incluso de otros trabajadores que quieren transitar para ir a sus trabajos y que no lo pueden hacer porque está el piquete que corta la calle. Me sonrío y adopto esta actitud. Vean el video de los gestos que estoy haciendo porque esa crítica es feroz. Incluso es tan feroz que los sectores de derecha y de extrema derecha, sobre todo, dicen que si llegan al poder van a aniquilar los piquetes. No van a permitir ningún tipo de piquetes ni cortes de calles y que directamente los van a reprimir y llevar presos a los que hacen estos cortes de calles. Que son trabajadores. Cortes de calles. Es muy difícil que los oligarcas, los dueños de tierra, los ricos, a veces traen tractores a las ciudades y hacen cortes de calles. Pero en ese caso hay un mutis por el foro de los partidos de derecha y los sectores de los medios de comunicación que apoyan a estos factores de la producción que son los que vienen a las ciudades con tractores. A veces lo han hecho. Han cortado calles con tractores. Han traído tractores a la ciudad. Pero de esto ni se los menciona siquiera. El objetivo es el piquete de los trabajadores. Vuelvo al tema del piquete de los trabajadores. O sea, los cortes de calles de los trabajadores. Hace unos momentos estaba sonriéndome y haciendo gestos de... Bueno, vean el video y vean los gestos que estoy haciendo. Porque a mí se me ocurre que si aplicamos la inteligencia, esa poderosa herramienta que tenemos los seres humanos, es muy simple el problema. Cuando se dice que otros trabajadores no pueden ir a sus trabajos porque hay un corte de calle y no pueden transitar y no pueden ir a sus trabajos y entonces esos trabajadores pobres, indigentes, están en contra de los trabajadores que tienen trabajo. Todas unas historias tremendas. Y en ningún caso se aplica la inteligencia. Bueno, ahora voy a dar una solución que es la que yo veo como solución sin perjudicar los derechos ni de unos ni de otros. Ni de los que hacen el piquete para protestar, ni de los que quieren ir a su trabajo y que el piquete se los impide. Bueno, pensemos un poco. En una ciudad, la ciudad está formada por calles, edificios, las cuadras, calles, calles que van para un lado, para el norte al sur, calles que van del este al oeste, calles, algunas calles en diagonal, calles. Un piquete de trabajadores, de indigentes, sobre todo estos piquetes que son tan tristes de trabajadores que están reclamando derechos elementales para vivir con dignidad, derechos a la alimentación. Es tremendo. Es un drama. Es un drama que no tendría que haber reclamos en forma de piquetes porque estaría satisfechos los derechos de estas personas indigentes y de trabajadores precarios. Tendrán que estar satisfechos los derechos. Vamos a empezar por ahí. La solución a sus problemas. Y en esto los partidos de derecha y de extrema derecha no dan soluciones. La solución es el mercado. Que el mercado estabilice y equilibre todo lo que digo en otros videos sobre el mercado y la teoría del derrame. Que si los ricos son muy ricos y gobiernan van a derramar sobre los pobres. Esto es un mito. No hay derrame. Está confirmado por la realidad. Vuelvo al tema de los piquetes y mi solución. Es muy simple. Apliquemos la inteligencia. Hay una marcha de trabajadores precarios y de indigentes que va por una calle marchando una manifestación y van a la sede de un ministerio de trabajo por ejemplo a reclamar y cortan esa calle. Cortan también la calle que va de este a oeste y de norte a sur. Es decir el corte si la manifestación es muy grande el corte puede ser grande de abarcar los espacios no solo de las calles sino también de las veredas y si hay una plaza generalmente se buscan espacios más amplios plazas o avenidas con alamedas avenidas amplias se buscan esos espacios. Bueno vamos a un piquete en una calle convencional clásica es decir no avenida y se corta la calle de este a oeste y la calle transversal de norte a sur por ejemplo. Entonces viene un trabajador que va a su trabajo caminando si viene caminando no tiene ningún problema simplemente pide permiso entre las personas que se agrupan dentro de la manifestación y el piquete pide permiso y va caminando un poco más lentamente a través de la manifestación. Si hay algún tipo de obstáculo el trabajador puede decir yo soy un trabajador como ustedes voy a mi trabajo déjenme pasar por favor y no hay ningún problema pasa tranquilamente el que va caminando. Supongamos en un caso extremo que el que va caminando lo hace para molestar y se quiere meter dentro y que las personas que están en el piquete se dan cuenta y le impiden el paso. Vamos a suponer un caso extremo un piquete en una calle que impide el paso a un transeúnte caso extremo. La solución aplicando la inteligencia es muy simple se da marcha atrás sale de donde está el piquete y busca una calle lateral a la izquierda a la derecha para buscar una calle paralela a donde está el piquete que puede estar a dos o tres cuadras de distancia por la calle lateral voy a la intersección con una calle paralela a donde está el piquete que puede estar a dos o tres cuadras y que está libre porque el piquete ocupa un espacio limitado va a esa calle paralela y simplemente camina por la calle paralela camina una cuadra tres o cuatro cuadras lo que piensa que puede estar el piquete y después vuelve por la calle transversal y asume su calle original dejando detrás al piquete y sigue caminando primera solución supongamos ahora que ese trabajador o esa persona va en un vehículo en un automóvil y se encuentra frente al piquete generalmente esto se ve a la distancia a una cuadra de distancia se ve que hay un grupo de gente acumulada que impiden el tránsito por una calle simplemente hace lo mismo ante la vista del piquete que está a una cuadra de distancia gira a la derecha por la calle lateral a la derecha o a la izquierda y hace lo mismo que el tránsito que expliqué antes busca una calle paralela a dos o tres cuadras que sea a mano y va por ahí con su vehículo también transita tres o cuatro cuadras cuando calcula que el piquete terminó o la marcha ya terminó retoma la calle original es decir hace un zig zag una letra un zig zag esquiva el piquete esquivar el piquete vamos a suponer que el medio de tránsito es un colectivo un ómnibus que va con muchos pasajeros y que no puede pasar se estanca y simplemente hace lo mismo vea la distancia que hay un corte de calle y el ómnibus o colectivo como le decimos acá va a la derecha o a la izquierda por una calle transversal y esquiva el piquete es muy simple se esquiva el piquete y se sigue después por la ruta originaria que tiene el ómnibus o el colectivo se hace lo mismo se calcula tres, cuatro, cinco cuadras que depende de la cantidad de manifestantes que haya por una calle paralela a la que iba y vuelve después por una calle transversal a la calle original y sigue su camino es decir los piquetes que obstaculizan tanto y que molestan tanto a la derecha y a la extrema derecha y a la gente que quiere pasar que lo esquive que vaya por una calle en las ciudades hay calles buscar una calle paralela y llegar a esa calle paralela a través de una calle transversal se esquiva el piquete es muy simple entonces solución que la inteligencia nos puede dar al problema entre comillas de los piquetes de personas que están protestando en las ciudades esquivar el piquete y no protestar tanto que hay un piquete y dejar el piquete el derecho a porque si no hicieran el piquete los medios de comunicación no informan del problema y entonces no dan a conocer sus problemas en muchos casos trágicos problemas y la solución que tienen mucha gente pobre y de escasos recursos o indigente o muy pobre que están reclamando es llamar la atención a través de un piquete y eso no perjudica es hacer un zigzag escribir el piquete y seguir la ruta originaria eso me lo dice a mi inteligencia supongo que la inteligencia de cualquier persona más o menos normal podría llegar a esa misma conclusión pero los sectores de derecha y de extrema derecha no llegan se encasillan en que el piquete estanca su camino corta el camino les molesta que esté el piquete cuando el piquete lo que dije antes se esquiva y se sigue no hay ningún problema el piquete generalmente son piquetes pacíficos que protestan que reclaman derechos en muchos casos arman carpas en las calles sobre todo son avenidas amplias y bueno y obstaculizan el paso por esa calle o por esa avenida simplemente buscar una calle paralela y seguir el camino es decir esquivar el piquete y dejar que la pobre gente que está haciendo el piquete que está protestando ejerza su derecho de reunión y de protesta y estamos todos se me ocurre a mí satisfechos ahora bien el que entre comillas piquete porque no es un piquete que hacen las oligarcas la gente rica con sus máquinas de labranza tractores que cortan una ruta y claro el que viene por esa ruta y se encuentra con un corte de ruta de un tractor de estos súper ricos que hacen esos cortes de ruta y bueno ahí es un poco más complicado generalmente estos oligarcas que hacen cortes de ruta suelen anunciar que van a cortar la ruta tal en tal hora son más finos en sus protestas generalmente a veces no a veces hacen cortes así abruptos bueno es buscar el mismo mecanismo buscar un camino una ruta paralela generalmente alrededor o al lado de las autopistas o de las rutas asfálticas las rutas importantes suele haber caminos alternativos paralelos en algunos casos pueden ser de tierra o de tierra mejorada apisonada y en algunos otros casos incluso caminos paralelos asfaltados es decir el antiguo camino que se usaba cuando se hizo la nueva ruta la nueva ruta o una autopista hay rutas o caminos paralelos en la mayoría de los casos hasta que los propios entre comillas piquetes los oligarcas también que hagan su derecho de protesta cortando la ruta y los ómnibus que vayan por esa ruta busquen caminos alternativos que suele haber es muy difícil que haya una ruta asfaltada muy buena o una autopista que no haya un camino paralelo alternativo es muy difícil y si no esperar que los oligarcas se dignen salir con sus tractores de la ruta o que abran paso se pongan al costado y dejen pasar a los ómnibus de larga distancia o los automóviles que van por la ruta lo dejen pasar como son gente buena entre comillas porque son ricos los ricos tienen mejores sentimientos entonces los pueden dejar pasar abren el corte de la ruta se ponen a los costados y dejan pasar a los vehículos que suele pasar esto también bueno amigos la inteligencia y los piquetes todos que tengan sus derechos a protesta todos y sus derechos de tránsito una solución aplicando a la inteligencia es esta buscar caminos alternativos rutas a caminos rutas o caminos alternativos o calles paralelas alternativas es muy simple y dejar que el piquete se explaya libremente su protesta amigos con esto quiero aportar una idea que se me ocurrió siempre la tuve esta idea pero ahora se me ocurre hacer un video para dar publicar esta idea háganla a los que vean este video que la divulguen y que le digan a todos los que protestan por los piquetes que le digan bueno hay una solución buscar el camino alternativo la calle paralela alternativa el que piensa que estoy equivocado que no es una solución y que no tiene derecho a cortar la calle y bueno que ponga un comentario y diga sus motivos yo pienso que todos tienen derecho a la protesta al derecho a la reunión y si quieren cortar la única forma que tienen los trabajadores precarios la única forma que tienen para llamar la atención es hacer estos cortes de calles es muy simple hay que ponerse en el lugar de los que están protestando que generalmente gente pobre incluso en muchos casos gente muy pobre con condiciones de vida precaria y lo único que tienen es el derecho a la reunión y la protesta lo ideal sería que no tuvieran que protestar que estuvieran satisfechas sus demandas a través de buenos gobiernos esto lo digo en otros videos cómo hacer buenos gobiernos en algún momento yo voy a salir con mis propuestas mis propuestas son muy originales distintas a las clásicas son distintas tengo propuestas muy distintas económicas sociales y políticas distintas inventé soy creativo inventé propuestas distintas en algún momento voy a empezar con mi video de propuestas políticas económicas sociales de organización de gobierno etcétera pero por ahora sigo con mis observaciones mis reflexiones y mis meditaciones amigos espero ser útil con mis videos me despido hasta el próximo video chau no ¡Gracias!